La Imitación de Cristo, Octubre 6 La naturaleza mira a las cosas temporales, se alegra de las ganancias terrenales, se entristece por cualquier perjuicio material y se irrita por toda palabra injuriosa. Pero la gracia considera lo eterno, no adhiere a lo pasajero, ni se turba si lo pierde, ni se amarga si oye palabras ofensivas, porque su tesoro y su gozo los ha puesto en el cielo, donde nada se pierde. La naturaleza es codiciosa, le gusta más recibir que dar, además de las propias amas a las cosas ajenas. La gracia por el contrario es compasiva y abierta, evita la particularidad y se contenta con poco porque juzga que hay más felicidad en dar que en recibir. La naturaleza tiene inclinación a las criaturas, a la propia persona, a las vanidades y a las conversaciones, mientras que la gracia tiende hacia Dios y las virtudes. Renuncia a la criatura, huye del mundo, abomina los deseos carnales, no va de un lado para otro perdiendo el tiempo y se avergüenza de aparecer en público.